Este es el grupo Huaykizúa, música andina Un ofrecimiento para todos ustedes Dentro del marco de la 18ª Semana Tecnológica Por favor, subamos esos ánimos con un fuerte aplauso para Huaykizúa Muchísimas gracias a todos los integrantes de Huaykizúa Por su presencia esta noche Para todos los estudiantes y especial de las ingenierías Es grato contar con esta presencia de la música andina aquí En la Facultad Tecnológica en la 18ª Semana Tecnológica Sigan disfrutando de la música de Huaykizúa ¡Mayoridad! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue la banda! ¡Me venía! ¿Eh? Por lo menos barba, ¿no? Amén. 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 No hay por nada más. Están mal equalizados. A lo perdido. Ya saben ¿no? No hay por nada más. Sí, sí, disculpa señor Manuel. Un, dos, un, dos, tres, tres... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días